Bueno, yo los invito a que vayan a cerrar este año en Los Mezquites, este 31 de diciembre, pásenla muy bien en este restaurante en El Jicarero, le hace la más cordial invitación para que el sábado 31 de diciembre, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, disfruten ustedes con la banda El Zacate, no se lo puedan perder, la entrada es gratuita, los espera en El Mezquite, los mezquites, dije El Mezquite, no, son varios mezquites, muchos mezquites que dan una vista espectacular. El domingo 1 de enero, desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde estará La Elegancia del Norteño. El viernes 23 de diciembre, porque es la próxima semana, el 1 de enero, pero en esta semana, este viernes, Tania Aguilar a partir de las 3 de la tarde y por motivos festivos, sábado 24 y domingo 25, no habrá servicio en Los Mezquites, pero el jueves retoman, jueves 29, retoma su horario habitual de 9 a 7. Por su atención y comprensión, Los Mezquites le da las gracias y le reitera, no se pierda el sábado 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana, la banda El Zacate. Vaya usted al restaurante Los Mezquites.